Hola Silvia, un gusto saludarte y vamos a seguir hablando por supuesto de Ucrania y es que en los próximos días se espera un frente frío en ese país. Y el mayor operador de redes eléctricas de Ucrania anunció nuevos racionamientos ya que un aumento del consumo por las bajas temperaturas podría generar una parálisis en el sistema del país. Y es que la situación de las centrales de gas tampoco es mejor. Hasta finales de diciembre unas 350 plantas han sido destruidas por los bombardeos rusos. Recordemos que desde el pasado mes de octubre el ejército de Moscú destruye deliberadamente la infraestructura civil. Y en Kiev nuestra corresponsal Emanuel Chaz preguntó al gerente de la principal empresa estatal de gas cómo consiguen mantener la operatividad en medio de esta guerra. Escuchemos su respuesta. Estos ataques deben ser tratados definitivamente como crímenes de guerra. El objetivo de los rusos es privar a los hogares ucranianos de calefacción, electricidad, agua corriente y otras necesidades básicas. Estoy orgulloso de decir que Naftogas funciona las 24 horas, los 7 días a la semana. Nuestro personal está unido y en buenas condiciones. Tenemos más de mil de nuestros empleados en la línea del frente. Y nuestra tarea es muy simple, garantizar el suministro de gas y calefacción al pueblo ucraniano. Y nuestra tarea es muy simple, garantizar el suministro de gas y calefacción al pueblo ucraniano. Y nuestra tarea es muy simple, garantizar el suministro de gas y calefacción al pueblo ucraniano.